Las primeras horas del 7 de septiembre en Caborca, Sonora, se convirtieron en un escenario de violencia que estremeció a los habitantes del municipio. El sonido de disparos rompió la quietud de la madrugada, cuando efectivos del ejército mexicano y de la policía estatal se enfrentaron a un convoy de sicarios que circulaban por las calles. El enfrentamiento no fue casual. En una consecuencia directa de la creciente lucha por el control de las rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, una batalla que ha teñido de sangre cada rincón de Sonora. La primera confrontación ocurrió en la calle 10 y la avenida N, donde militares se encontraron cara a cara con los hombres armados. Los disparos comenzaron de inmediato y la persecución se intensificó a medida que las fuerzas del orden intentaban someter a los sicarios. El estruendo de las balas rebotaba entre las paredes, los gritos de alerta y las órdenes resonaban en el aire, mientras los vehículos blindados cruzaban las calles a toda velocidad. Minutos después, los criminales fueron forzados a retroceder, dejando atrás el cadáver de uno de los suyos, junto con un vehículo acribillado y varios cargadores de armas de alto poder. El olor a pólvora aún impregnaba el ambiente cuando, en otro punto cercano, se desató un segundo enfrentamiento, sobre la carretera que conduce a elegido la Y griega. Un hombre armado que intentaba escapar en una motocicleta fue abatido por los militares. Este sicario hurtaba una K-47, símbolo de la brutalidad con la que estos grupos operan en la región. A pesar de la victoria momentánea, dos militares fueron alcanzados por los disparos y resultaron heridos. Las consecuencias inmediatas del operativo fueron contundentes. Más de 10 vehículos asegurados, entre ellos una cuatrimoto que había sido modificada para el combate. Pero lo más importante fue el claro mensaje que dejaron las autoridades con su intervención. La lucha por el control territorial en Sonora no es nueva, pero el nivel de violencia y organización de los grupos criminales ha escalado a niveles preocupantes. Sonora, una tierra marcada por su ubicación estratégica en la frontera con Estados Unidos, se ha convertido en un campo de batalla para las facciones criminales que buscan dominar las rutas del narcotráfico. Los al azar, el cartel de Caborca, los chapitos, brazo armado de la organización de Joaquín, el Chapo Guzmán, son algunos de los principales protagonistas de esta guerra sin cuartel. Sus actividades han dejado a su paso una estela de muerte, miedo y destrucción en municipios como Caborca, Sonuita y San Luis y Río Colorado. En los últimos meses, las autoridades han intensificado los operativos para desmantelar estas redes criminales. El Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina han realizado importantes decomisos de armas, vehículos y municiones, golpeando directamente la capacidad operativa de los cárteles. Tan solo el miércoles pasado, la Marina decomisó cuatro vehículos monstruos, blindados artesanalmente, seis fusiles AK-47 y más de 2.000 cartuchos útiles, pertenecientes a Agente Nueva Salazar, una de las células más peligrosas que opera en la región. Sin embargo, las capturas y los decomisos parecen ser solo pequeñas victorias en una guerra mucho más extensa y peligrosa. Las calles de Sonora siguen siendo un campo minado, donde cualquier movimiento en falso puede desencadenar un nuevo enfrentamiento. La violencia en esta región es una constante y la población vive con el temor de encontrarse en medio de una balacera en cualquier momento. A cientos de kilómetros de distancia, en Culiacán, Sinaloa, el 11 de septiembre se despertó un eco similar al de Sonora. Las detonaciones de armas de fuego irrumpieron el sueño de los habitantes, quienes escucharon en la madrugada los sonidos inconfundibles de cañonazos y ráfagas de balas. Eran las 4.30 de la mañana, cuando la calma de la ciudad fue quebrantada por estos violentos episodios, sin que en un primer momento se supiera quiénes estaban detrás de los ataques. Varios ciudadanos utilizaron las redes sociales para compartir sus experiencias en tiempo real. Describieron cómo los vehículos con hombres armados recorrían las calles, disparando al aire, generando pánico en diversas colonias del norte de Culiacán, como Lomas del Sol, Lomas del Pedregal y Santa Fe. Los sonidos de disparos y explosiones causaron alarma, pero la verdadera preocupación llegó cuando algunos reportaron bloqueos en la autopista Culiacán-Mazatlán, una vía clave en la logística de los carteles. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa intentó calmar a la población, afirmando que la ciudad había amanecido con normalidad y que no había enfrentamientos activos en las calles. Según el titular de la SSP, Gerardo Mérida Sánchez, el caos de la madrugada se debía a la ejecución de un hombre, lo que descartaba la presencia de grupos armados en el combate. Pero los ciudadanos, desconfiados, seguían reportando actividad sospechosa en varias partes de la ciudad, lo que sugería que las cosas no estaban tan tranquilas como las autoridades querían hacer creer. Los bloqueos en la autopista fueron solo una señal más del conflicto latente que hierve bajo la superficie de Sinaloa. Los convoyes de hombres armados que patrullan las carreteras, los enfrentamientos esporádicos y los vehículos baleados con un recordatorio constante de que el control del territorio es disputado día a día. Las balas vuelan en todas direcciones, sin importar si hay civiles o autoridades en medio. Julia Camp, hogar del poderoso cartel de Sinaloa, ha sido el epicentro de múltiples enfrentamientos en los últimos años. La captora y posterior liberación de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo en 2019, desató una serie de eventos que dejaron claro el nivel de influencia y poder que los carteles tienen en esta región. Desde entonces, la violencia no ha cesado y cada día trae consigo la amenaza de una nueva confrontación. En la guerra por el control de las rutas del narcotráfico, no hay reglas. La calma que asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador en Sinaloa parece ser solo una ilusión frágil en medio de un campo de batalla donde las balas dictan el curso de los días. Aunque AMLO, durante su conferencia de prensa del 10 de septiembre, afirmó que la violencia está disminuyendo en el estado, la realidad es mucho más oscura. Las calles de Culiacán y otras zonas de Sinaloa aún resuenan con los ecos de las ráfagas de armas automáticas y los habitantes siguen viviendo bajo la sombra de los enfrentamientos y trifacciones del cartel de Sinaloa. Ya está regresando la calma, aseguró el presidente mientras destacaba el despliegue de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena y la región. Sin embargo, los recientes hechos muestran que en la lucha entre los chapitos y la mayiza, las dos facciones en disputa dentro del cartel de Sinaloa están lejos de acabar. Los enfrentamientos en Culiacán, ocurridos el 9 de septiembre, dejaron un saldo de militar y un civil muertos, además de la suspensión de actividades escolares y de transporte público, evidenciando que la calma que pregona el gobierno no se ha instalado aún en las calles. El origen de esta nueva ola de violencia parece estar relacionado con la detención de Ismael Elmayo Zambada, cofundador del cartel de Sinaloa, golpe que sacudió a las estructuras internas de la organización. Aunque AMLO afirma la posible relación entre la detención de Elmayo y la violencia reciente, esta captura no ha detenido a los sicarios en la mayiza, quienes parecen decididos a eliminar a la facción de Los Chapitos. El conflicto entre estos grupos no es para nada reciente, pero con la detención de Elmayo, la guerra ha escalado de manera alarmante. En redes sociales comenzaron a circular audios en que los presuntos operadores de Ismael Zambada Sicarios, alias Elmayito Flaco, uno de los hijos del Mayo, anunciaban una ofensiva directa contra Los Chapitos. No es contra el gobierno, aclaraban los sicarios. Era un mensaje que resonó entre la población, dejando claro que la batalla se librará exclusivamente contra La Chapiza. No se desconoce a los seguidores de Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. En uno de los audios filtrados, una voz, que muchos creen pertenece a un alto mando de la mayiza, afirma que el gobierno de Sinaloa está de su lado, lo que significa que su guerra no sería obstaculizada por las autoridades locales. El gobierno está de nuestro lado, aseguraba la voz, esforzando la idea de que esta guerra no afectaría la relación de los sicarios de Elmayo con los organismos oficiales. Un dato que, aunque no confirmado oficialmente, ha generado especulación sobre la supuesta complicidad de algunos sectores del gobierno con la facción de Elmayo Zambada. Uno de los nombres que más se ha mencionado en este conflicto es el de Elcomanche, presunto jefe de seguridad del Mayito Flaco, quien habría recibido la orden directa de acabar con Los Chapitos. Se dice que Elcomanche está a la cabeza de la operación que busca eliminar a la facción rival, una tarea que no será fácil, pues Los Chapitos no solo cuentan con un ejército de sicarios leales, sino con vastos recursos provenientes del tráfico de drogas a nivel internacional. Además de Elcomanche, otros operadores criminales han unido a esta guerra. Entre ellos destaca Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, uno de los hombres más cercanos a Ismael Zambada y quien tiene un papel clave en la operación de La Mayiza. También ha emergido el nombre de Fausto Isidro Mesa Flores, conocido como El Chapo Isidro, otro peso pesado dentro del cartel de Sinaloa que parece haber tomado partido en este conflicto, alineándose con la facción del Mayo. Los rumores sobre la caída del Mayo Zambada han sido constantes desde su captura en julio, uno de los más impactantes de la versión de que fue traicionado por Joaquín Guzmán López, otro de los hijos del Chapo Guzmán. Según esta teoría, El Mayo fue secuestrado en su propio estado, Sinaloa, bajo el pretexto de una reunión con el gobernador Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuen, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Lo que El Mayo no sabía era que todo era parte de una emboscada orquestada por Los Chapitos, quienes lo habrían entregado a las autoridades estadounidenses. El destino de El Mayo se selló cuando él y Joaquín Guzmán López aterrizaron en Santa Teresa, Nuevo México, donde ambos fueron detenidos y trasladados a Texas. Aunque los detalles de su captura aún no están claros, algunos medios han sugerido que fue parte de un acuerdo secreto entre Los Chapitos y las autoridades estadounidenses, lo que ha dejado una profunda herida en las lealtades dentro del cartel. A pesar de la caída de El Mayo, su hijo, Mayito Flaco, ha asumido el control de su facción y ha desatado una ofensiva sin precedentes contra Los Chapitos. La violencia que ha azotado Culiacán en las últimas semanas es solo el principio de lo que muchos temen. Será una guerra prolongada y brutal por el control de Sinaloa. La muerte de Héctor Melesio Cuen, asesinado el mismo día que El Mayo fue capturado, es un ejemplo del tipo de represalias que podrían desencadenarse a medida que avanza este conflicto. Las ramificaciones de esta guerra interna son profundas y no solo afectan a los involucrados directamente con el narcotráfico. Los ciudadanos de Sinaloa, especialmente en Culiacán, han visto cómo sus vidas han sido alteradas por la violencia que los rodea. Las balaceras que estallan en plena madrugada, los bloqueos en carreteras y la suspensión de servicios básicos como el transporte público son solo algunos de los efectos inmediatos de este conflicto, que parecen no tener fin. Mientras tanto, el gobierno intenta mantener una imagen de control y estabilidad. AMLO ha insistido en que Sinaloa está regresando a la normalidad, pero los enfrentamientos entre SICAR y las operaciones de la fuerza de seguridad dicen totalmente lo contrario. La violencia que sacude al estado tiene raíces profundas, y aunque las autoridades han desplegado fuerzas adicionales, no parece haber una solución clara a corto plazo. Las calles de Culiacán siguen siendo testigos de esta lucha por el poder y los ciudadanos no pueden hacer más que adaptarse a vivir bajo el constante peligro de quedar atrapados en el fuego cruzado. La guerra entre la malliza y los chapitos no muestra signos de disminuir, y cada nuevo día trae consigo la posibilidad de más muerte y destrucción. El conflicto entre los chapitos y la malliza, marcado por traiciones, violencia y ambición desmedidas, refleja una realidad que trasciende las calles de Sinaloa. El narcotráfico no solo devora a quienes se encuentran inmersos en su red, sino que también a quienes se ven obligados a vivir bajo su sombra. Aunque las autoridades insisten creen que la calma está regresando, la verdad es que la guerra interna del cartel de Sinaloa no solo ha desangrado a sus propios miembros, sino que ha destrozado la tranquilidad de un estado entero. La aparente lealtad que alguna vez unió a estos poderosos clanes se ha quebrado, y lo que queda es un ciclo de violencia que parece en lo tener fin. En medio de este caos, la vida cotidiana de los sinaloenses sigue avanzando, intentando hallar un respiro entre las ráfagas de balas y los ecos de la guerra. La verdadera pregunta no es cuándo cesará la violencia, sino cuánto dolor deberá soportar la sociedad antes de que las promesas de paz se conviertan en realidad. Porque mientras el poder siga siendo el premio en juego, las heridas de Sinaloa seguirán abiertas, sangrando por generaciones. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te gusta nuestro contenido y quieres saber más sobre el siempre convulso y cambiante mundo del narco, basta con tan solo un par de clics. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.